Hoy un jurado en Florida encontró culpable de asesinato en segundo grado a un hombre que estaba acusado de la muerte de su esposa. Los fiscales aseguraron durante el juicio que los celos fueron el motivo del crimen. La mujer que lo había abandonado desapareció misteriosamente en marzo de 2012 y su cuerpo nunca fue encontrado. El sujeto también fue declarado culpable de acecho cibernético y de interceptar comunicaciones de forma ilegal. La coyotita se la vive corriendo en el desierto. La temporada pasada yo salí con unas piernas divinas, moreteadas, pero divinas. Entonces nada, esta temporada de verdad otra.